El hidrosalpins es una patología a nivel de las trompas que se ocasiona por un exceso de líquido en el interior y ese líquido puede haber una dificultad en conseguir la gestación pero sobre todo ese líquido puede refluir hacia el interior del útero y esto genera pues que haya menos tasas de implantación. Cuando nosotros detectamos un hidrosalpins que esto lo vemos por ecografía o por alguna prueba que nos valora la afectación de las trompas, en reproducción es indicación de hacer una valoración por si se tuvieran que realizar una extracción de las mismas.